¿Qué es la Comisión de Presupuestos del Parlamento? ¿Qué ha hecho de los recursos presupuestales que el Parlamento había aprobado? Esto terminó con felicitaciones por parte del Presidente de la Comisión, diciendo que el Ministerio había cumplido, que está desarrollando una buena actividad y que, bueno, que sigamos por este camino. En segundo lugar, yo quisiera hacer algunas aclaraciones con respecto a una declaración mía hecha hace unos días atrás. Yo creo que en el transcurso de las horas se ha tergiversado o no se ha entendido bien lo que yo quise expresar en su momento. Por lo tanto, primero quiero decir que para el Ministerio Interior y para mí en particular, todas las personas que fallecen por cualquier motivo, ya sea por razones de enfermedad o por razones vinculadas a la delincuencia, a nosotros nos provocan el mayor de los respetos. También debo decir que tenemos un profundo respeto por el dolor que puedan sentir los familiares en cualquiera de estas circunstancias. Y debo recordar, además, que en este Ministerio fue donde se creó la comisión que atendía a las víctimas de la violencia. Quiere decir que este no es un tema que no es ajeno y que nos preocupa profundamente. En mis declaraciones yo me referí a la mayoría de los ciudadanos que... Yo nunca dije que todos los ciudadanos que habían sido expuestos a violencia o que habían sido sujetos a homicidio tuvieron relación con el narcotráfico o con la delincuencia ordenada. Dije, la mayoría de los ciudadanos de este país, en la medida que no estén involucrados con narcotráfico, con crimen organizado, o tengan antecentes penales, o tengan situación de violencia familiar importante, es muy probable que no les pase nada o es casi seguro que no sean muertos. Cuando hice la comparación con otras causas de muerte, lo dije porque también es obligación nuestra advertir sobre los riesgos a los cuales está expuesta la población. La mayor cantidad o el mayor riesgo al cual pueda estar expuesta la población nuestra no son a los homicidios provocados en circunstancias de rapiñas o de copamiento. Nosotros tenemos una tasa de homicidios de 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Si uno mira la cantidad de suicidios que hay en Uruguay, hay casi el doble de suicidios que de homicidios. Cuando mira la cantidad de accidentes de tránsito con muertos que hay en Uruguay, hay casi el doble de accidentes de tránsito que muertos por homicidio. La tasa de fallecidos por accidentes de tránsito es del 10.5 casi en mil habitantes. La tasa de personas muertas a punto de partida de rapiñas o de copamiento es 1.6 en el Uruguay. Quiere decir que cualquier ciudadano Uruguay está más expuesto a morir en un accidente de tránsito que a morir por producto de una rapiña o de un copamiento. Esto lo salimos a decirlo porque la noticia de ese día era que en el Uruguay moría un ciudadano cada 34 horas. Quiere decir que esto estaba generando un alarmismo en el cual todo el mundo estaba esperando que le llegara su hora 34 para morir. Esto no es cierto, no es así. Nos parece que no se deben utilizar estos datos para generar alarmismo en la población. Creo que la población tiene que tener una idea clara de lo que está sucediendo. Esa fue nuestra intención de advertirlo. Así como que advertimos también que cuando la gente maneja volúmenes importantes de dinero debe recurrir en la medida de lo posible a la protección policial o a la protección de las empresas privadas. Pero que de mucho riesgo estar circulando con mucho dinero, tener una rutina, salir siempre a la misma hora de determinado lugar, llegar a determinado lugar, hacer los depósitos sin ningún tipo de protección porque también dije, hay otra gente que se entera de estos movimientos y puede ser sujeto de una rapiña como efectivamente sucedió. Nuestra obligación como Ministerio del Interior es advertir a los ciudadanos que pueden estar expuestos a determinados riesgos. Esto no quiere decir que estemos trasladando la responsabilidad a la ciudadanía. Tenemos claro cuál es la responsabilidad del Ministerio, tenemos muy claro cuál es la responsabilidad de la policía, pero también hay un cierto nivel de cuidado que si no se cuida usted, en esa instancia no lo va a cuidar nadie. ¿Percibe interés en manipular información? Bueno, yo creo que estamos en una campaña política y en campaña política estas cosas pasan. Lo que me llama la atención es que todo el mundo salió a hablar sobre lo que yo dije, pero nadie me llamó a preguntarme cuál era la dimensión de lo que yo quería decir. Creo que lo correcto hubiera sido, bueno, me llamaban por teléfono y me decían, ¿tú dijiste tal cosa? Sí, bueno, ¿por qué? Y yo lo puedo fundamentar. El Ministerio del Interior ha hecho un estudio profundo de las causas de los homicidios, de las causas de las rapiñas, y nosotros sabemos que más del 70% de los homicidios se producen fuera del contexto de una rapiña o de un copamiento. Vuelvo a repetir, a punto de partida de rapiña o copamiento, en el Uruguay mueren 1.6 ciudadanos cada 100.000 habitantes. Por accidente de tránsito mueren casi 11 habitantes cada 100.000 habitantes. Vázquez, más allá de los políticos de la oposición y demás, la gente en sus casas, cada uno ha interpretado de sus palabras que esta relación que usted hizo no estuvo también, en el sentido de que usted está comparando, por un lado, los accidentes de tránsito y por otro lado, los homicidios, y desde ese punto de vista, deja entrever que los homicidios son menos importantes. No, no, vuelvo a repetir, para nosotros todo es importante. Por eso tomamos medidas en la protección en el tránsito, por eso hemos trabajado mejor con policía caminera, hemos trabajado mejor con policía de tránsito, han salido leyes para proteger a los ciudadanos contra los accidentes de tránsito, hacemos campaña en el verano y tenemos un plan especial de acciones para proteger a los ciudadanos en el verano contra los accidentes de tránsito. Hacemos control de espirometría cuando hay fechas importantes, conmemoraciones, la noche de la nostalgia. Nuestra misión es proteger al ciudadano en el más amplio de los sentidos. No es decir que una muerte es más o menos importante que otra, sino conceptualizar exactamente a qué corresponde cada cosa. La única manera de encontrar una solución adecuada y dar una respuesta adecuada a un problema es tener el problema bien identificado y conceptualizarlo. Despojarlo de lo afectivo, vuelvo a repetir, nos preocupa muchísimo y nos acongoja el dolor de los familiares. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo de la situación y en cada situación concreta tomar medidas concretas para proteger a los ciudadanos. ¿Vas que se cree que se interpretó que cuando usted hablaba sobre la eventual relación de una persona con narcotraficantes se haya atado ese caso a la muerte del empresario en el YAN, por ejemplo? Pero es que yo en un momento dije que esta muerte estaba vinculada a una relación de narcotráfico. Yo me referí a esa muerte para decir que la gente tiene que cuidarse más que en general cuando tenemos este tipo de delito son delitos que están entregados. La gente sale con mucho dinero a hacer un depósito y hay otros que saben que manejan dinero y que van a hacer depósito y en algún momento le puede pasar lo que pasó. ¿Y de ese caso se pudo saber algo más del motivo? No, ese caso está investigándose. Nosotros no podemos adelantar ningún tipo de información. ¿Vas que por qué no ha bajado el número de homicidios en los últimos años? Bueno, yo le debo decir que los homicidios se han mantenido más o menos estable en los últimos años. En los últimos 10 años se han mantenido estable. Nosotros teníamos una tasa de homicidios más o menos de 6 homicidios cada 100.000 habitantes. En el último año habíamos subido casi a 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero fíjese de la cifra que estamos hablando. Otros países de Latinoamérica que tenían 40, 50 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando lo logran bajar a la mitad es una gran conquista, pero siguen teniendo 25, 30 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuando quieren bajar un poco más, es muy difícil. Cuando uno maneja cifras muy cortitas, es muy difícil tener buenos resultados a corto plazo. Sobre todo, si la mayor cantidad de homicidios que tenemos están vinculados al ajuste de cuentas, sobre todo por el tráfico de drogas, y si están vinculados a las relaciones interpersonales y a la violencia doméstica. Son áreas donde es muy difícil trabajar, pero en violencia doméstica, por ejemplo, hemos hecho un plan concreto, las famosas tovilleras y el control electrónico de las personas violentas, y esto ha mejorado un poco la situación. Las ciudades menos populosas de los países de la región tienen por lo menos 10 millones de personas, de habitantes. ¿Por qué acá no se han bajado los homicidios? Es que yo creo que en Uruguay es el lugar donde tenemos menos cantidad de homicidios en toda la región. Cuando nosotros vamos a los organismos internacionales y hacemos nuestra presentación con respecto a la seguridad ciudadana, lejos el Uruguay se está en mejores condiciones. Hasta hace unos años atrás compartíamos esta situación con Costa Rica y con Chile. Costa Rica hoy está casi al doble de lo que tiene Uruguay. El que ha mantenido esta cifra entre 6 y 8 ha sido Uruguay. Es una cifra dura de bajar, porque ya le digo, fundamentalmente está basada en el ajuste de cuentas, que es un delito que es muy difícil de prever, no sabe ni cuándo eso va a suceder, ni con quién, ni cómo. Y esto se ha extendido mucho a nivel de los barrios, el tema del microtráfico de drogas influye mucho en esto, y en el tema de la violencia doméstica, donde ahí la policía realmente tiene poco que hacer, salvo controlar a aquellas personas que la justicia pide y que la controlen porque tienen niveles de agresividad importantes. O sea que estos puntos son los que han hecho que desde 2004 a la fecha hayan subido el nivel de homicidios. Sí, han subido a expensas de los ajustes de cuentas. Y este es un fenómeno que nosotros lo veníamos anunciando ya desde el año 2010. Ustedes recordarán que nosotros decíamos, nos está llamando la atención la cantidad de heridos de balas que teníamos por debajo de la cintura. Donde la gente iba al hospital y decía, bueno, yo sentí que me hirieron, sentí dolor, no sé qué pasó, iba caminando por la calle, etc. En el 2011 ya empezaron a aparecer algunos heridos por encima de la cintura, y hoy en día ya tenemos un número importante de muertos a punto de partida de ajustes de cuenta. Si ustedes miran, van a ver que casi el 100% o el 100% de los ajustes de cuentas, todos tienen antecedentes penales y todos están vinculados al narcotráfico. Y un número reducido de homicidios no aclarados, sabemos que no son por violencia familiar, porque si no, lo sabríamos. No están vinculados a rapiña ni a copamientos, por lo tanto entran dentro del rubro, probablemente dentro del rubro este de ajustes de cuentas. ¿Esa vinculación al narcotráfico involucra a un grupo, a varios grupos? ¿Cómo viene la investigación en esa entidad? En general, este tipo de ajustes de cuentas entre narcotraficantes responde a incidencia de grupos o de personas, o por tener mayor control sobre el territorio, o porque a veces sucede que alguien le roba parte de la droga a otro, entonces empiezan a cobrarse los ajustes de cuentas ahí. Hay que deducir que si se reduce el narcotráfico, se van a reducir los homicidios. Yo creo que sí, que si se reduce el narcotráfico, se va a reducir el homicidio, pero que también se va a reducir la rapiña y el robo, porque hay que tener en cuenta que muchas de las personas que consumen drogas, salvo que consumen cocaína, que tienen un buen nivel adquisitivo y todo lo más, pero si vamos al consumo de pasta base de cocaína, que es la droga que está más vinculada al delito, ahí es muy difícil que el que esté consumiendo pasta base de cocaína tenga un trabajo estable y pueda sacar de su bolsillo para comprar droga. Quizás pueda conseguir algo por parte de los familiares que el padre le dé plata para comprar algo de droga. En general, esta gente se nutre de lo que roba en la calle, ya sea ropa, celulares, championes, plata, cartera, lo que sea, para poder comprar droga. Y ese es el delito que más repercute sobre la población, y ese es el delito que nos hace mantener una cifra de delitos altos. Como además este tipo de cosas se hace con cierto grado de violencia, pasa que bajan el número de robos y aumentan el número de rapiña, porque la rapiña es el hurto con violencia o con amenaza. ¿Y cómo calificaría los avances de la investigación del Ministerio en esos grupos? Porque usted dice, estas personas, ¿qué tan avanzada está la investigación sobre quiénes son? Bueno, el avance que se está teniendo es importante, se está haciendo un trabajo muy detallado, muy mesurado, y como novedad, debo decirles que se ha creado una comisión donde se ha traído gente altamente especializada, y además, en los últimos tiempos, nosotros hemos mandado policías a capacitarse a Cambridge, a Nueva York, a Los Ángeles, y han venido expertos de estos lugares también a capacitar policías, y estamos creando una comisión que se va a dedicar a estudiar en profundidad todos aquellos delitos que todavía no han sido aclarados. Como además tenemos mucha más tecnología, tenemos el banco de ADN, que hasta ahora no lo teníamos, tenemos microscopio electrónico para identificación balística, que hasta hace poco no lo teníamos, tenemos un sistema informático de identificación balística de última generación, que hasta hace poco no lo teníamos, todos estos elementos van a permitir que podamos ser más eficientes aclarando los delitos. Vázquez, ¿qué mensaje le da a la familia del fallecido recientemente? Bueno, primero, nuestras condolencias con el hecho, lamentamos muchísimo que esto haya sucedido, que vamos a ser el mayor de los esfuerzos para aclarar esta situación y presentar a los culpables ante la justicia que es lo que le corresponde al Ministerio del Interior. En cambio de tema, ¿se registraron actos vandálicos de vuelta en una escuela hoy? ¿Hay alguna información que se pueda dar al respecto? No, es sospechoso que después de que haya pasado el Mundial del Fútbol y cuando se reinician las campañas electorales, empiecen hechos vandálicos en las escuelas, que hacía mucho tiempo que no se daba, ¿verdad? ¿Por qué sospechoso? Y por la coincidencia. Coincidencia. Cuando más de un hecho coincide en el tiempo, uno tiene que plantearse en el interrogante qué es lo que está pasando. A veces no todo es producto de la casualidad. ¿Puede ser un hecho político esto, dice usted? A veces no todo es producto de la casualidad. ¿No lo descarta? A veces no todo es producto de la casualidad. ¿Y usted qué cree? Que a veces no todo es producto de la casualidad. No, gracias.